sí voy a caer genial porque justo voy a caer el más abajo de todo o sea fijaros que la gente está yendo por encima mío no hay nadie por debajo con lo cual va a ser una pedazo entrada que voy a caer justo 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 en el edificio edificio dime que hay cofre vale hay cofre y ya veréis oh mierda no 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 me quites no me lo quites ven aquí ahora me falta sólo apuntar bien a dónde vas a dónde vas amigo que se va cerrando la puerta no 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 vale anda que se me llega a matar esa o arma bien 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 escopeta legenda no legendaria no épica y tengo que subir arriba me voy a meter los escudos y mientras voy a ordenar esto un poco yo creo que así está bien recargo las armas venga recargo las armas vale y creo que hay que recargar también la escopeta antes voy a coger no quiero romper la pared de fuera ahí está como sexta mini escudos fusil vale ordenamos armas ordenamos armas está aquí está aquí está macho el mando este de las narices recargamos la escopeta creo que no ha recargado bien así se ha recargado bien y ya vamos a ver si podemos matar a alguien un madre mía hay luz hay luz señores o no hay otro hay otro o vale vale tranquilidad buenos alimentos no voy casi sin materiales Lo cojo por la altura Oh, mierda, mierda ¿Quién ha... Eso lo he hecho yo? Joder, macho, macho Y me quedo sin material Ah, mierda Me voy Vale, viene aquí Vamos Vale, voy a estar también sin material, ¿eh? Vale, fuera Muerto Uf, uf, uf Qué nervios, uf, qué nervios Vale, mierda de esta De la otra mierda también Y me voy a meter Oh, mierda, mierda Mierda de todo tipo Y no he recargado, o sea, voy fatal Me tengo que curar Venga Parece que tiene miedo Vale, 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 vale Un momento, hasta ahí Recargo, 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 recargo Vale Me curo Me curo, me curo No sabe dónde estoy Se cree que igual que estoy arriba Con lo cual Es un poco Este Necesito materiales Vale, ya sé que está arriba Oh, pistolas duales Oh, oh, pistolas duales Vale, muerto Muerto, muerto Madre mía, cómo Voy, 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 voy De susto en susto Madre mía Bueno, vale Cierro esto Cojo Vendas No, vendas Me chufo las vendas Voy de susto en susto Madre mía Por lo pronto no veo a nadie He conocido Estoy costando yo solo No, tranquilo Jorge, tranquilo Tranquilo, Jorge Ya ha pasado Ya ha pasado Vale, me meto esto también Y nos vamos de aquí Porque tenemos que ir A tomar por culo de De lejos Vamos Joder, macho Esto es de mucho riesgo Hacer todas estas cosas aquí Venga, me voy Ala Vámonos, vámonos ya Ahí está Uy, menos mal Que no me he hecho daño Ha estado justo Y nos vamos ya de aquí Echando leches Necesito bien Materiales voy bien Más o menos Las duales Tengo que cargarlas Ya están cargadas Madre mía, qué bien Bueno, hay un Hay un Cofre por aquí Lo estoy escuchando Vaya Entro por aquí Seguramente estará aquí Vale Y me voy Echando leches Pero Jeje Y aún hay otro cofre Que le tengo que ir Vamos, vamos Vamos Otro cofre aquí Y ahora sí que ya Nos vamos de aquí No No me la llevo Lo siento Sí, lo que sí me ha llevado El puchil Eso sí que me la llevo Vale Vámonos, vámonos, vámonos Echando leches Hacia la zona Tres bajas Tres bajas Bueno, el voy a empezar Ha estado bien de esta partida Pero Enseguida se puede torcer O enseguida se puede desviar Todo un poquito Así que mejor Vamos a A ir con todo Nuestro Empeño Ja, ja, ja Bueno Aquí creo que no Sí, sí Aquí creo que No Jorge, no No seas presuntuoso Ya han pasado por todo Llegas tarde Bueno, esta es la historia De una niña Una niña que quería Ser una lechuga Y por eso se puso el pelo así Pero Claro Ella no era una lechuga Era Oh, ¿qué es eso? Ah, ay, qué bien Mira, 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 mira Lo que necesito Venga, vamos, vamos Genial Y nos vamos para El centro Vale, vale, vale Vale, genial 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 que hayamos encontrado Una Una Espacio-tiempo de estas Y creo que al fondo Hay una donde el Moai Donde el Moai Puede que haya otra Así que Igual Tengo suerte A ver En principio Los comentarios No hay comentarios Vale, genial Dos cofres Una grieta Oye, qué más puedo pedir Qué más puedo pedir Venga, vamos aquí Abrimos Esto de aquí A ver Cogemos esto de aquí Oh, oh Pues nada A esto le van a dar Y bueno Voy a dejar Mi 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 marca personal Ahí está Un ojo Otro ojo Ahora Voy haciendo esto En todos los Moais Que voy viviendo Uy, cuidado No rompas, hombre Y la boca Ahí está Vamos a ver Cómo ha quedado Vale Oh Oh Y los ojos ¿Qué ha pasado con los ojos? A ver Vale, un ojo Ahora es cuando me matan Los ojos Venga Que no ha desaparecido la boca Ahora Ahí lo tenemos Qué bonito Qué guapo Y cómo mola Me voy Me voy Estoy a punto de dejar las vendas Es que la táctica Bueno, da igual Venga Me voy Vámonos al centro Venga, vámonos más para el centro O pisos picados No Me quiero decir Bueno, me voy a ir a Las tabernas O por aquí Vamos a ir por aquí Mira, aquí puede que haya alguno Puede No, no hay ninguno Pues nada Vámonos a esta casita de aquí Pero bueno Vamos a ir hacia las cuevas Hacia Shard Encontramos esto Que viene muy bien Encontramos esto Esto es genial Para hacer el cimbel por ahí Recargamos todo Creo que está todo recargado Vale, nos tenemos que ir al objetivo Al punto Que está Acabará en pisos picados No O sea, no me quiero creer Que acaben pisos picados No me quiero creer Que acaben pisos picados Pero va a ser así Ya verás Pues nada Vámonos a pisos picados A ver que nos encontramos O sea, no quiero acabar en pisos picados Yo lo paso muy mal en pisos picados He conseguido el challenge del día Que era coger siete cofres Así que bueno Ya están cogidos Ahí con el Moai Ha ido muy bien Porque Porque había dos cofres Oh, ya es que es lo que me faltaba Voy a coger la Sí, sí, sí O sea, voy a utilizar como subfusil La de tambor O sea, como fusil El subfusil De tambor Y como escopeta Las duales O sea, este loot Es lo más raro Que te puedes echar en la cara Pero Este es el loot Que decido tener Porque soy así De original Quedan catorce Quedan catorce A partir de los días Pondremos música épica Oh, cuidado Vamos a subir por aquí Vamos a ir por aquí Abrimos por aquí En principio Sigo yo solo aquí En el directo Subimos por aquí Subimos por aquí Y a ver que nos encontramos En principio no hay nadie Igual necesitaría No sé Un pastel O Unas manzanitas En esta zona No hay muchas manzanas Es decir, aquí Es más de hongos O de setas Champiñones No sé Oh, mirad Ahí Ve a uno Ve a uno ¿Tú crees que le podría dar? No No le puedo dar Bueno, pues nada Recogemos Recogemos cable Vámonos Vámonos a A A Tomar por culo De pisos picados Mira Hay gente pasándoselo bien Allí En Aquí Hay gente que se lo está pasando bien Vamos a tirar un espad Para avisar que vamos Para que me inviten Haste alba cándida A ver Bueno, me encantan estos árboles Hola ¿Qué tal amigo? Bueno, ya lo que me faltaba Tengo que elegir entre Scar Venga, le cojo a Oscar Bueno, este se estaba cubriendo de uno A ver Voy a tapar No sé cómo de altura está Me voy a beber todo Bueno, no sé si merece la pena Sí, venga, sí Me tomo una Tengo dos de botiquín, genial Y voy a dejar aquí las vendas, creo Pues sí, voy a dejar las vendas Y yo creo que ya Es que tengo Bueno, tengo aquí un árbol Vamos Vale, otro muerto ¿Qué hacías? ¿Pero qué hacías subiendo? Hombre, que te tienes que ir a punto Amigo Voy a cerrar aquí Vale Y a ver, a ver cómo me lo organizo esto Paso de Voy a pasar directamente De la escopeta esa Que es más mala que mala Y voy a coger los cohetes Que creo que no puedo coger Me bebo dos Oh, mierda, mierda Vale, vale Espera, tranquilos Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Venga, abajo Vámonos Vámonos aquí Oh, que esta ya pica, eh Esta Oh, hay un tío ahí arriba A ver, me lo sorprende Y me bebo el escudo Corriendo, corriendo Vale, vamos, vamos Venga, vamos allá Mierda Vamos, vamos, vamos Venga, que tú me estás contando Joder, macho Macho Es que Es que lo que no me pase a mí Lo que no me pase a mí Venga, vamos Venga Cogemos Botiquín Ya, no, no Que luego Pasa lo que pasa Y me pegar un tiraco A lo bestia Vale, tengo fogata Genial Pero me he quedado Sin escudos Me he quedado sin escudos Me voy de aquí A ver a dónde Oh, mierda Que susto me ha pegado Vale, vámonos Que recargamos Hay un tío ahí arriba Me tengo que ir a todo Por oscuro de aquí Vámonos para aquí Vamos para arriba Vámonos para arriba Ahí está Haciendo un poco de Pues esto es lo que Se hace los fines de semana Cuando te vas al campo Te vas por la montaña En plan paseo 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 Vale, tengo fogata En principio Voy a coger No sé qué cogerlo Verdad Escopeta No debería haber cogido escopeta Pero no sé Tenía que elegir algo Y vamos a Al fondo Al fondo Mira Oh, una grieta Cojonudo Y encima con un cofre Genial 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 Vale Hemos cargado la munición Entonces cogemos los cofres Cogemos la grieta Nos vamos al centro Y quedan Ocho Música épica Música épica A ver si se oye la música épica Sí se oye la música épica Vale Vale Vamos aquí El cofre Y nada Nos tenemos que ir de aquí Nos tenemos que ir de aquí Vámonos Y nos vamos al centro Vámonos al centro Oh, esa montaña tiene muy buena pinta Para una defensa Pero creo que ya está ocupada Está ocupada ya Oh, no, no, no No me caigas ahí No, no, no Vaya Tengo que bajar Vale Vamos a Vamos a subir Vamos por aquí Subimos Vamos a ir por aquí A ver si podemos subir Por aquí Vale Subimos Estamos en el centro O sea Es cojonuda El único peligro Que me dispare el de arriba Es exactamente Vale, se ha puesto Con la vida de total Se ha caído Vaya Uy A mí me lo ha jugado mucho Porque ya he puesto pinchos Vale No Bueno, pues nada Siete bajas Y Vamos Que quedamos en el top seis Vale Vamos, vamos, vamos Voy a coger aquí algo Siempre puede venir bien Oh, y lanzadera Lanzadera Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vale, pues nada Vamos a ir por aquí Esto lo voy a poner aquí Para que no entren Y nada Pues aquí estamos Pasándolo la mar de bien Voy a poner aquí No, no, no 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 Pero esto Sí Trabajo Porque antes Antes la podía haber Lleado Porque lo he metido Sin mirar Pues nada Pues aquí estamos Pues quedan tres Quedan tres Uh Uh Que quedan tres Bueno Podemos ganar Podemos ganar Sería mi primera victoria En directo Ahí Con una Scar Dos pistolas dobles Y a ver Si tenemos posición Una posición de ventaja De la hostia Vamos No sé si tirar el carrito O sea Si tiro el carrito Nada Paso Paso Venga Venga Vamos 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 a darle tensión Atención ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Eh No veo con la mierda esa A ver A ver A ver A ver Aquí aprovechándome Uh Ahí hay una grieta Lo cual Podría estar muy bien Para escapar Y veo Uh Ya veo Tocado Tocado Vale Vamos Vamos Cuidado Cuidado Vamos a por él Él sí cree que no vamos a ir a por él Ok Vamos a por él Madre Esto Aquí me lo estoy jugando Uh Ya Tiene cargola Vale Aquí no está Vale Tiene que estar aquí atrás Vale Voy a fiarme de los pinchos Que están aquí Esto Vale Genial Está aquí Está tocado Pero bueno Se estará apurando seguramente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Atención Qué nervios Por Dios Vale Están aquí Está aquí Está aquí el tío Vamos a ver Si hay suerte Gol Uy No ha habido suerte Ya Eso es tirar por tirar Eso es vicio Vale Quedan tres Vale Se están matando Genial A ver dónde es A ver dónde es Dónde puede ser Dónde puede ser Vale Vale Es ahí Unas granaditas Vale Queda uno Vamos a ir bajando No te hagas daño Jorge No te hagas daño Tiene que estar aquí Eh No pues entonces Está en la casa A ver si Gol Gol ¿Dónde está? Vale La veo Vamos a por él Vamos a por él Oh Oh Que me mata No 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 Por ir a por él No Mira lo que alegre Podía haber ganado Podía haber ganado Y no he ganado Maldita sea Que fallo Que fallo Tenía que haber hecho Tenía que haber utilizado Las colchonetas Si Tenía que haber utilizado La colchoneta Darle la vuelta Ahí he jugado fatal Tenía que haber construido más Ay Pero bueno Que se va a hacer Para elano Podía haber ganado Adiós Falo Ah Ay 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 C Tony Li